Esto es Radio Fórmula, la 1580 AN, la perrona, pura sangre, pura sangre hispana, México la sangre. ¿Qué te parece el programa? Está buenísimo. Sí. Está igual de bueno como el que lo conduce. Ay, 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 eso me llegó. No, me gusta quererte. Ay, 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 en serio. Está bien sudo. Se me va la voz cada vez que me dicen eso, ¿eh? ¿Sabes cuál es la canción? Dímelo de nuevo. Todo me gusta quererte. ¿Otra vez? Todo me gusta quererte. Hola. Ajá, ¿cómo estás? Te mando muchos saludos y muchos besos, ¿ok? Gracias. El salvador con México. Besitos. Muchas gracias, te lo regreso al 100%. Ahorita vamos a complacértela, ¿sale? Ok, me la complace, voy a invitar a mi casa con él. ¿Ah, sí? Sí. Música nueva cada semana es el significado de México en la sangre y el sabor de Monteca, estrenando nuevo horario. Ahora sintoniza todos los sábados desde las 10 de la mañana a El Guanaco Ángelo y a Óscar Guzmán, el compa de la radio, para que conozcas y escuches la esencia de la música a otro nivel. Sábado tras sábado escucharás lo mejor, lo más sonado y lo más nuevo de la música hispana, porque si de música se trata, solo México en la sangre y el sabor de Monteca. Checa esta tu estación. La estación que no conoce barreras, límites ni mucho menos frontera. La estación que siempre une a los hispanos, Radio Fórmula. La 1580 AM, la perrona de Nueva York. La estación que no tiene competencia. La Fórmula. La Cárdenas. Gracias por ver el video